Hostias, que cosa tan increíble teneros de pie aquí al lado, wow. Es ultra emocionante para nosotros, esto de verdad es alucinante. Qué suerte tenemos de teneros aquí, muchísimas gracias joder por haber venido. Es conmovedor, gracias. Vamos a disfrutar de este ratito ahí que tenemos, que nos han dejado y vamos a intentar pasar una noche increíble. La verdad es que este festival que se llama Cosquín, yo he tocado en otras ediciones ahí en Argentina, en Córdoba, en las montañas. Festival alucinante, donde nos han tratado siempre increíble y tengo mucho cariño a este festival, así que precisamente por eso estamos hoy aquí, para apoyar este festival aquí, Cosquín Rock, que tiene una tradición alucinante. Así que gracias por invitarnos y aprovecho para mandar un cariño a toda mi gente de Argentina, que es un país que amo. Cosquín Rock, que es un país que amo. Cosquín Rock, que es un país que amo. Cosquín Rock, que es un país que amo. Y llenaba por seguro que estaría siempre y es lo que ves, casi todo puede suceder y es difícil saber que siempre, 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 siempre va a estar perdón. Siempre, 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 siempre. Siempre, 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 siempre Vas a querer Siempre, 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 siempre Siempre, 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 siempre Siempre, 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 siempre